En realidad, Karina estaba viviendo en una casa vacía. Era castigada a menudo y tenía que sentarse durante el castigo en una silla de espalda recta durante horas en una habitación vacía. Cuando no estaba en problemas, estaba ocupada en la máquina de escribir, trabajando como mecanógrafa de Sergio. Sergio se había mudado con las niñas a Toledo, en las afueras de Madrid, donde había comprado una casa y se había instalado como una combinación de pacha y poeta. Durante los meses siguientes, Sergio vivió la vida de escritor de provincia, en una especie de variación perversa de la vida de Woodsworth, en los lagos, con una hermana atenta y alegremente secretarial. Durante el día, Sergio dictaba o garrapateaba poemas y capítulos de una novela para que las niñas lo transcribieran a máquina, y de noche se metía a la cama con varias de ellas, incluyendo a Karina, cada vez más ansiosa y cada vez más embarazada. En la noche del 12 de diciembre de 1997, Karina fue despertada por unas contracciones feroces. Dio tumbos de cuarto en cuarto de la casa a oscuras, buscando a Sergio hasta encontrarlo ocupado en una de las habitaciones posteriores, reprendiendo a Liliana Regueiro, a una joven argentina que se había unido al clan poco antes de que se hubieran trasladado a España. Doblada del dolor, Karina se apoyó contra el marco de la puerta y primero pidió el perdón de Sergio, diciéndole que estaba sufriendo terribles dolores y que sentía que el bebé llegaba. —Está bien —respondió Sergio—, te atenderé en un momento. Luego continuó humillando a Liliana. Cuando terminó con Liliana, empacó a Karina y a la omnipresente Katia de la Cuesta en el auto e inició el recorrido de dos horas hacia Madrid. Karina casi no llegó a tiempo al hospital. Minutos antes de que la hicieran entrar a toda prisa a la sala de urgencias dio a luz a un bebé diminuto de cinco libras de peso. Sergio eligió el nombre, Francisco Ariel, pero se rehusó a tocarlo. Sergio le permitió a Karina unas semanas para recuperarse en Toledo y luego les ordenó a las niñas que empacaran para mudarse de nuevo. Esta vez las llevó a varios cientos de millas del sur, a Málaga, a la ciudad costera y turística, donde un grupo de mujeres, que no sería muy notorio entre los turistas, y donde incluso la inusual belleza como Gloria podía mimetizarse fácil y convincentemente bajo los mismos anteojos de sol y sombreros blandos que llevaban los turistas del norte de Europa para protegerse del candente sol. Gloria también había engordado bastante, agrega Karina. Libre por primera vez en décadas de las exigencias del estrellato, Gloria empezó a darse gusto con los dulces que le encantaban, atiborrándose con turrones.